Déstame, déstame mucho, que tengo miedo a perderte, te arrundes y después. Déstame, déstame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Déstame, déstame mucho, que tengo miedo a perderte, te arrundes y después. Quiero tener, te voy siempre, te mirarme, tus ojos, te arrundes y después, te arrundes y después, te arrundes y después, te arrundes y después, te arrundes y después. Déstame, déstame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Déstame, déstame mucho, que tengo miedo a perderte, te arrundes y después. Déstame, déstame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Déstame, déstame mucho, que tengo miedo a perderte, te arrundes y después. Qué tengo miedo a perderte, te arrundes y después. Qué tengo miedo a perderte, te arrundes y después. Déstame, déstame mucho, que tengo miedo a perderte, te arrundes y después. Déstame, déstame mucho, que tengo miedo a perderte, te arrundes y después, te arrundes y después. Déstame, déstame mucho, que tengo miedo a perderte, te arrundes y después.